Objetos no identificados A mí no me hable de calle, no, no, porque de calle yo solo No, 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 calle Nosotros controlamos las calles Atacamos en el calle Rápido metemos presión Calle Nosotros controlamos las calles Atacamos en el calle Rápido metemos presión A mí no me hable de calle, ni de comparar estilo No me trate de frontear, porque activo mi corillo De eso es lo que vivo Porque hasta cuando duermo mi sentido tan activo Con talento de rapero y mente de un asesino Te peleo con la muerte y apuesto a que sobrevivo Papi no me hable de calle, a mí no me frontear Trata de no hacer aguaje Pa' no verte en el piso, con la boca llene sangre Y el cuerpo llene plomo Porque debes entender que te bloqueo, yo lo controlo Soy la fuerza de este mundo, el rey del universo TV en el asesino musical El rapero más completo reportándose desde la compañía Tu día hacienda y luego Tú lo sabes bien Que por eso es que vamos adelante Haciendo temas nuevos, temas que son impactantes Esto es algo increíble, representamos hip-hop En New Jersey y el Caribe En New Jersey y el Caribe Representando a la gente A mí no me hable de calle No, no, porque de calle yo soy No, 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 no Nosotros sí somos la calle Porque de calle yo soy Directamente desde el Pentágono Musical No, 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 no Porque yo soy la calle Estudios Nosotros controlamos la calle Atacamos en el calle Oh, rápido metemos presión Oh, 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 oh Calle Nosotros controlamos la calle Atacamos en el calle Check it out Oh, rápido metemos presión Check it Uh, oh, 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 oh Son las una de la mañana Y recibo una llamada Déjame dicen que mi hermano K2 Está en la grama sangrando Who the fuck is this? Yorandel Puede ayudar a los que me están buscando Give, give, give me the location No more explanation I gotta get the beat for the police station Se jodieron todos Y si esta ira me controla I'ma kill them all Give me the gun Load up Get in the car I'm ready I'mma fuck them all So bad Ugly Betty Para yo soltarme Busca la botella en genie Verás como me prendo en fuego Como el ave feni Lito pa' la batalla Y sin fuerza conmigo Chocarás con la muralla La calle controlamos Porque tenemos la magia Y te desaparecemos Con un abracadabra Con mi familia no Controlamos la calle También el callejón Us A mi no me hables de calle No me hables de dos Porque de calle yo soy No, 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 no Porque de calle yo soy No, 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 no Porque yo soy la calle Calle Nosotros controlamos la calle Atacamos en el calle Home Rápido, metemo la presión Con le'ardo Calle Nosotros controlamos la calle Atacamos en el calle Mírense Tom Rápido, metemo presión Jajaja Lo dejamo' en l'acera Por que podemos To Task Entertainment ¿Sabes qué? Somos nosotros los que controlamos la calle.